Trucos para que tu ropa huela siempre a limpio. Conseguir que las prendas desprenda ese aroma recién lavado que tanto nos gusta no es una misión imposible. Te contamos todos los secretos. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Lava la ropa adecuadamente. La frecuencia con la que lava la ropa y el modo en el que lava o el programa de lavado que elige son clave a la hora de conseguir que la ropa huela bien. En función del tipo de tejido y del nivel de suciedad, la ropa requiere mayor o menor frecuencia de lavado y cuidado específico. Descubre aquí cómo lavar la ropa adecuadamente para que te dure más tiempo. Y ten en cuenta que cuanto más tiempo pase una pieza con mal olor, más difícil será librarse de él y más peligro de que incluso lo transfiera a otras prendas limpias. Consulta los símbolos en la etiqueta de ropa para ver las condiciones más adecuadas para cada prenda. Por regla general, la ropa interior, calcetines, camiseta de algodón, ropa deportiva, medias y legging deberían lavarse después de cada uso. No mezcle la ropa más sucia, así como los trapos y ballestas, con el resto de la ropa. Número 2. Quita los malos olores. A menudo la ropa no huele bien, aunque se lave por culpa de mancha o malos olores persistentes, como el vino, el sudor o el olor a húmedo, por ejemplo, que requieren una actuación más contundente para neutralizarlo. Antes de lavar esta prenda, déjala en remojo unas horas con agua y vinagre blanco. Un potente limpiador o bien añade 150 mililitros al compartimiento del detergente en el momento de lavarla. Otra opción es poner directamente en el tambor medio vaso de bicarbonato otro de los productos de limpieza casero más eficaz. Número 3. Utiliza producto y cantidades adecuadas. Uno de los errores más comunes a la hora de lavar la ropa es poner más detergente del indicado, algo que no solo la perjudica, sino que además puede provocar que no se aclare bien y acabe oliendo mal. La dosis recomendada por el fabricante son la estudiada para un resultado óptimo y aumentarlo a ojos que pueden tener efecto nocivo. Para curarse en salud, se recomienda incluso poner un poco menos de detergente que el indicado. Tampoco te exceda con el suavizante y escoge bien la fragancia que más se adapte a ti o a tu familia. Si hay manchas difíciles, no añada más jabón. Utiliza un quitamancha adecuado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.